para mí no fue nada fácil tomar esta decisión. ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué? ¿Que quieres destruir a tu familia? ¿Eso es lo que quieres que entienda? Te pedí, por favor, que habláramos como los adultos que somos. Yo no quiero destruir a la familia. Lo que no quiero es estar contigo. Eso me quedó clarísimo desde el momento en que te metiste con tu amiguita. Pero también me queda muy claro que si no quieres estar conmigo, no quieres estar con tu hija, ¡lárgate de esta casa! A ver, no puedes estar hablando, en serio. No me puedes correr así como así. ¿Ah, no? ¿Y de quién es esta casa? ¿Quién la compró, eh? ¿Quién? Por favor, lo que quiero es que tengamos un divorcio tranquilo, un divorcio decente y que no me alejes de nuestra hija. Ahora muy preocupada por tu hija. A Lindsay no la vas a ver en tu vida. Escúchame bien, en tu vida eres su mejor. Yo tengo derechos porque yo soy su madre. No me vas a quitar a Lindsay. Si nos odias tanto, tú perdiste todos tus derechos. Yo los odio, Ernesto. ¡Que te largues de esta casa! ¡Garga tus coches y lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Señora, ¿qué tiene su café? Muchas gracias, Ruth. Hola, Ruth. Oye, ¿crees que me puedas hacer un sándwich? Es que ya voy tardísima a la prepa. Pero no comas cochinadas. Sí, está bien lo que dices. Hola, pa. Ayer ya no te vi. Ay, perdón. Es que salí muy tarde de la oficina y estoy en un momento muy importante de la empresa. Si logro amarrar este negocio, te compro ese coche que tanto quieres con permiso y todo en regla. Ya casi cumples 15 y quiero que celebre ese carnet. ¡Ay! ¿Me juras lo del coche? No me estás mintiendo, ¿verdad? Yo nunca te miento. Oye, por cierto, me llegó un mail para la junta de los padres de mañana en la prepa. ¿Sabes a qué hora es? No me acuerdo. No, ni idea. Además, ¿para qué vas a esas juntas? Nunca trata nada interesante. Todo lo que trata de ti me interesa. Eres mi tesoro y me importas mucho. Está bien, pa. Sin falta voy a ir a esa junta. Ok. Bueno, ya voy por mi mochila y le digo al chofer que me lleve mi sándwich. Bye, pa. Te quiero. Yo más. ¿Qué tienes, eh? Desde ayer estás como que estás y no estás. Gracias, mi amor. Son tonterías. A ver, Nicole. Todo lo que te preocupa me ocupa, mi amor. Así son tonterías. ¿Qué pasa? En dos semanas cumpleaños, Lindsay. 15 años. Mi hija cumple 15 años. Mi amor, perdóname. Lo de la nueva colección no sé ni en qué día vivo. Discúlpame, de verdad. No te preocupes. Ay, a veces no puedo creer que ya han pasado 13 años desde... Desde que decidiste emprender este viaje conmigo, ¿verdad? Pero son cosas distintas. Ambas sabemos que no. Mi amor, ¿hasta cuándo vas a dejar de tener miedo? Lo único que te pido es que si estoy un poquito distante de estos días, me entiendas. Ey, te amo, preciosa. Vamos a estar bien, ¿ok? Ay, hola. ¿Qué horas son estas de llegar a clase, Lindsay? Ay, perdón, Miss Julie. Es que la verdad había un buen de tráfico. Y aparte, el chofer es súper lento. Es Julia. No, Julie, pretexto sobra. En mi clase exijo que los alumnos sean puntuales. Y según veo en tu reporte, pues, acostumbras llegar tarde. No entiendo por qué no te han suspendido, ¿eh? Ay, ¿será porque mi papá hace donativos muy fuertes para la escuela? No sé, creo que es eso. El dinero no compra la educación. Espero que mañana tu papá sí pueda acompañarnos a la junta, ¿eh? Ajá. Bueno, quiero que resuman ahora mismo el capítulo de la revolución industrial que les dejó la maestra Lucy. Empieza tú, Lindsay, por favor. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo por? No leíste. No. Te advierto que si sigues así, no vas a pasar la materia, ¿eh? Me choca esa maestra. Es Julia. Es lesbiana, eso es lo que es. Gus me lo dijo. Es el chat del día. No entiendo cómo no le da pena. Pues, a mí me cae súper bien, ¿eh? Y ojalá la maestra Lucy regrese antes. Porque esa lesbiana me purga y creo que no puedo soportar tanto tiempo a Julio o Julia o... Amiga, eso se llama intolerancia. Ay, como sea. Así como hay escuelas para discapacitados, debería de haber escuelas también para personas de otros géneros. Ay, ahí entre ellos todos juntitos. Mira, Lindsay, entiende. Hay que aprender a vivir en la... diversidad. Y hasta la iglesia dice que está bien. Pues dirán misa. Pero si lo siguen solapando, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya vamos en LGBITTI. Ay, no sé. Pero faltan muchas. Te voy a dar un consejo. No repitas lo que te dicen los demás. Infórmate y ten tu propio criterio. ¿Ok? Ay, ¿tú desde acá cuándo defiendes tanto a esa comunidad? Ay, no me vayas a salir con que eres lesbiana o que alguien de tu familia es parte de esos freaks. Ya. Cambia el tema. ¿Cómo vas con tu fiesta? Pues, la verdad, quería hacer algo en grande, pero prefiero hacer algo más exclusivo para que nadie de esa comunidad se cole. Ya, Lindsay, bájale. Ay. Mira, ¿qué te parece si mejor vamos al dicho en la tarde y vemos la lista de invitados? Sí, está bien. Hablaron los del aeropuerto para avisar que ya están liberados los cargamentos de Italia. Estas telas llevan Messi Cacho de retraso. No puede ser que los de la aduana sean tan lentos. ¿Ya llamó el jefe del almacén? No, señor. Está con los de la aduana. De donde sí marcaron fue de la preparatoria de su hija para confirmar su asistencia a la Junta de Padres de Familia. Es mañana. Le pregunté a Lindsay que me dijera el horario, pero no me dijo nada. Es a las ocho de la mañana. Entonces, mañana llegaré aquí a las siete. Después me iré a la reunión del colegio y regresaré a la reunión mensual. ¿Ya te puedes ir? Hay algo más, señor. ¿Algo más? Sí, me dijo la recepcionista que alguien marcó. ¿Alguien? Preguntando por su dirección de donde vive. Y me imagino que no le diste nada. No, su indicación es muy clara. No darle ninguna información personal a nadie. Y si alguien me pregunta algo, comentárselo. Gracias. Ya te puedo retirar. Con permiso. Entonces, ¿no te dio ninguna dirección en concreto? Necesito saber exactamente dónde vive Ernesto ahora. Pero sobre todo, ¿qué trapos sucios podemos sacarle? Es tan increíble tu fiesta. Obviamente, amiga. Oye, hubiera estado padre que, pues, ahorita que cumples 15, hubiera estado tu mamá, ¿no? Pues, sí. Hubiera estado padre, pero... Han pasado muchos años. En una de esas... En una de esas nada. Ella dejó a mi papá por otro hombre. Para mí es como si estuviera muerta. Solamente fui por una malteada con Mariana al dicho. Como que pasas mucho tiempo con ella últimamente, ¿no? Pues, sí, es mi mejor amiga. ¿Ah, solo amiga? ¿Y el tal Gus? ¿Ya no te gusta o qué? ¿Te gusta Mariana? ¿Es neta que me estás preguntando esto, pa? Por si te queda la duda, Gus es el que me gusta y Mariana es solo mi mejor amiga. Ok, ok. Pues, es que esto ya no se sabe en estos tiempos. Luego las amigas resultan ser otra cosa. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre ha morido en el mundo, nadie lo detiene. ¡Ánimo, abuelo! ¡Ánimo, abuelo!